¿Cómo ves este trabajo en equipo, Manolo, con los candidatos a diputados federales como el Ulises o los candidatos a diputados locales como el David, que estuvo ahorita con nosotros? Y contigo, pues, y con Claudia, como candidata a la gobernatura, ¿cómo ves el trabajo y qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Tachilebola, a Jassibe y a todos los que nos escuchan aquí en la Hora de la Papa, muy buen provecho. Yo creo que aquí las cosas se tratan, no de personas, se trata de equipo y de saber muy bien. Por eso el otro, saber muy bien lo que se va a hacer. Por eso el otro día hicimos la presentación de los especialistas, de los expertos que están viendo cada uno de los temas. Porque no se trata de que llegue el grupo de amigos, de fulanito, de sutanito. Se trata de un cambio y la gente es lo que quiere, un verdadero cambio. Ya déjense de rollos, te dicen, ya, 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 basta. No quiere que le sigan vendiendo espejitos o fantasías o cosas que no, ocurrencias, pues. Entonces lo que quiere la gente es propuesta seria. Y se trata de hacerlo en equipo con el Ulises, con cada uno de los candidatos a diputados locales. La Kitty, la Iris, la Flor, el David, la Rosy, Claudia, por supuesto, Gustavo. Y nosotros hoy estamos disfrutando este día de veras. Primero, pues nos levantamos con nuestros hijos. Esta mañana hemos andado, todo el equipo juntos, anduvimos con Claudia en sus eventos. Y luego nos fuimos a la Sauceda a festejar a nuestros niños. Y estos niños que están aquí acompañándonos son de diferentes escuelas. Y ellos, pues, concursaron en una página de internet, ahí en el Facebook, el grupo Maloristas lo promovió con propuestas. Y es interesante la gran sabiduría que tienen los niños de veras. Porque, pues, Sandra nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que los niños sean felices, que no haya tanta droga, que haya grupos de casas de prevención de drogas y de atención. Y cada uno trae una propuesta importante. Y sabes que esta mañana trata de veras la sencillez con la que te habla un niño, pero del corazón así, como te ve, con una esperanza. Eso es lo que nos tiene que motivar y tomar las decisiones como si nos estuvieran viendo nuestros propios hijos y estos niños. Porque la gente ya no cree, tata, de veras. Hace 18 años llegó el PAN a gobernar esta ciudad y la gente está muy escéptica. Llegó el PAN porque estaba harta del PRI. Sí, exacto. Ahora llega el PAN y la gente está harta y no sabe para dónde voltear. Porque son las personas, tata, de veras. Sí, claro, los partidos, los partidos, pues, igual como comete errores uno, comete errores otro, pero son las personas. Por eso un ya basta para tener un cambio para que nadie se sienta dueño de la ciudad o de su gente. O de los dineros que le corren. O de los dineros, exactamente como lo hemos visto. Falta de educación, de transporte, de seguridad, de pavimentación. Que son los temas que le vamos a entrar. Bueno, y aquí vienen a acompañar a estas criaturitas que realmente en estas personitas que van comenzando a vivir, que están con toda la inocencia en pleno, debes de pensar no nomás los papás de EOS o los profesores, los políticos, quienes tienen los destinos de la administración del recurso público, quienes tienen los destinos de los programas que se apellan para que estos niños cada vez sean mejores. Y aquí están contigo, y bueno, a ver qué es lo que pudieran decirnos estas criaturas, Maloro, con respecto a su sentir, en su inocencia. Sandra Luz, eres tú. Que los niños tengan una vida mejor y que no se droguen. ¿Y qué más, mijita, tú pedirías? Y que estén felices y que les den una clase. Clase. Que haya clases siempre y de calidad, ¿verdad, mijita? Es lo que se lo merecen ustedes, seguro. De drogas, para que no se droguen. Para que no anden con esas cosas, tienes razón. Ángel. Viene ahora Ángel. Ángel, ¿de qué escuela vienes tú, Ángel? De Highland. Ándale. ¿Cuál estás? En la Ford. En la Ford. Y luego tú, mijito, ¿qué es lo que pedirías? Que, pues, los niños aprendan más sobre los valores, practiquen deportes y que no tiren basura, que no desperdicen agua. Más educación, así para vivir mejor, ¿verdad, mijito? Y que el mundo esté limpio. Ah, sí, nadie es. ¿Y luego? Tú, Rafa, ¿en qué escuela estás? El Rafa, viene el Rafa. Yo estoy en la escuela Rafael Santa Cruz Reyes. ¿En la qué colonia? En Pueblitos. Y quiero un almacenamiento con todo porque mis propuestas son que se apoye con becas a niños que en realidad la necesitan y que se apoye el deporte dentro de las escuelas como torneos de fútbol, básquetbol y béisbol. Ándale. Y el más pequeño que se devisa aquí. Ahorita le vamos a dar una sorpresa al Rafa porque está cumpliendo años. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, mijito. Oye, Jorge, ¿y tú qué año vas? En Primero. En Primero. ¿Qué escuela, eh, oye? En el Muñoz de Língua de la Escuela. Ándale. ¿Y tú qué le pedirías a los políticos, a los compañeros que están aquí? Mira, a Ulises, al Maloro. ¿Qué le pedirías? ¿Eh? A ver. Educación. Educación. Muy bien. Y es que la educación es la base de todos. ¿En qué más? Seguridad. La seguridad. Ándale. ¿Eh? Todo eso se necesita en Hermojillo. ¿Verdad, mijito? Qué bueno que vinieron ustedes. Y vamos, ¿qué les parece? Le ponemos unas mini mañitas al cumpleañero. ¿Cómo se llama el cumpleañero? Rafa. El Rafa. Mira, Rafa. Rafael Siqueiros. Rafael Siqueiros. ¡Rafael Siqueiros! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de cruzando te las cantamos aquí. Despierta, mi hija, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo, Lami! ¡Bravo! Oye, 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 oye. Como vemos, Tata Chilebola, en la sencillez, como te decía, y en el corazón y en la humildad y sobre todo en la gran esperanza que nos deben despertar los niños. Ahí debemos de nosotros, de verdad, tomar este día como el gran aprendizaje, en lugar de, por eso es bien importante, paz, seguridad, una ciudad tranquila, que donde puedan ellos crecer, convivir y desarrollarse. Son niños que desde pueblitos hasta la Nuevo Hermosillo, tienen diferentes escuelas, diferentes edades, pero un solo sentir, que necesitamos un hermosillo completo. Así es. Un hermosillo con todo. Y ustedes, Ulises y Maloro, como padres de familia, seguramente, ven reflejados a sus hijos en estas criaturas, y que no quisiera un padre para su hijo, ¿no? Totalmente, Tata es nuestro principal motor, el trabajar precisamente por construir un futuro mejor para Hermosillo, para nuestras familias, para Sonora, y ellos son nuestro ejemplo y son también nuestro porqué. El porqué queremos hacer las cosas mejor para Hermosillo y para todo Sonora, para darles un futuro mejor a ellos, eso es lo que más nos mueve, y por eso el día de hoy, qué bueno que tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran, y que juntos podemos transformar Hermosillo y Sonora. Gracias, Ulises. Cristópolis, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 5. Maloro, qué maravilla, pues, y qué buena idea el hacerte acompañar por estos buques, ¿eh? Sí, la verdad es que eso es la enorme diferencia, esto es un movimiento a favor de las familias, no vale la pena ya seguir haciendo campañas igual, como siempre, la gente quiere una enorme diferencia, que nazca desde el corazón de la gente, para hacer una campaña ya estamos cansados, hartos de las mismas cosas, y bueno, los que están haciendo campañas sucias, pues ya sabemos dónde están, nosotros es un movimiento a favor de las familias, a favor de lo mejor para nuestros hijos, y para ver un futuro, un futuro mucho más esperanzador, con ese Hermosillo completo, con todo, con todo, quiere incluir a todas las generaciones, y muchas gracias, Tata Chilebola, felicidades, porque todos llevamos un niño, un niño adentro, dicen. Aunque no seamos roscas de reyes, pues traemos un niño adentro. Sí, oye, casi igual, muchas felicidades a tu bebé y a ti y a todos de la familia. Muchas gracias, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien, querías decir algo, mi hijita, rápidamente. Dos, tres. Un, a ver. Uno, dos, tres. Felicidades, niños. ¡Bravo! Con esto nos vamos, Airo Cuarte Comercial, gracias Ulises, gracias Maloro, avanzamos. ¡Gracias!